La inflación del conjunto de países pertenecientes a la OCDE se situó el pasado mes de julio en el 10,2%, lo que supone una caída de una décima con respecto al mes anterior, según ha informado este martes E-Club de Países. La OCDE ha detallado que se trata de la primera caída en la cifra de encarecimiento de precios desde el mes de noviembre de 2020. En julio, el número de países del grupo que registró subidas de precios por encima del 10% pasó de 13 a 15. Los precios de la energía ralentizaron su subida al situarse en el 35,3% en julio frente al 40,7% de junio. Este menor incremento de la subida de la energía se compensó por un alza en los precios de los alimentos del 14,5%, lo que supone 1,2 puntos más que el ritmo de encarecimiento de junio. De esta forma, la inflación subyacente, que se obtiene al descontar los precios de la energía y los alimentos por su mayor volatilidad, se situó en el 6,8% en el séptimo mes del año, tres décimas más que en junio.